¿Por qué estamos aquí reunidos hermanos y hermanas, en medio de ustedes sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, laicos, de las distintas pastorales? Estamos aquí reunidos también para lo mismo que se reunió la iglesia en su primer concilio. Nos reunimos para trazar un camino, para que la palabra del Señor siempre llegue al corazón de todas las personas. Por eso se les ha convocado a ustedes hoy en este lugar, para que juntos podamos ir analizando y descubriendo las necesidades que nuestra Dios existiene, para que juntos tracemos un camino por donde nosotros podemos ir y por donde otros también van a poder transitar. En el versículo 28 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, nos dice, que todas las decisiones fueron tomadas bajo el Espíritu Santo. Ninguna decisión que nosotros podamos tomar aquí tiene que ser meramente humana. Toda decisión que podamos tomar debe ser en orden al Espíritu Santo y en orden a Jesucristo. Nosotros no tenemos la última palabra. Quien nos guía, quien nos inspira siempre es el Señor. Y es Él quien nos dirige a nosotros por el camino de la santidad, por el camino de la gracia. Por eso vamos a suplicar que sea el Espíritu Santo quien nos inspire a nosotros en estas asambleas diocesanas. Que nos inspire para tener las palabras oportunas, para que todo sea en orden a la verdad, a la gracia y a la generosidad. Dice Hechos de los Apóstoles, que cuando presentaron esa carta, ese documento a la gente, ellos se llenaron de alegría, porque podían descubrir en eso que habían trazado, la gracia del mismo Jesucristo. Por eso mismo, que sea el Señor quien nos inspire a nosotros, que nos haga caminar, y que desvele nuestros corazones, nuestras mentes, siempre para hacer el bien. Han venido ustedes con esperanza, igual que nosotros. Estamos aquí porque creemos en Dios. Estamos aquí porque amamos a la iglesia. Estamos aquí porque amamos a la diócesis. Estamos aquí porque amamos nuestras parroquias. Estamos aquí porque amamos nuestros sectores. Estamos aquí porque amamos nuestras comunidades. Estamos aquí porque amamos nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños. Estamos aquí porque queremos ir siempre en nombre de Jesús, bautizando y llevando la palabra de Dios para toda persona. No nos une otra cosa más que Jesús. No nos une alguien más que su palabra. Por eso mismo, hermanos, que Dios sea gracia para nosotros en este encuentro, que Dios nos ilumine, que Dios bendiga a nuestro vicario de pastoral, Padre Luis Ulloa, quien lleva adelante este proyecto. Que Dios bendiga a la curia diosesana, que bendiga a cada uno de los vicarios foráneos, para que las decisiones tomadas siempre nos inspire en nuestra diócesis a la verdad y a la caridad. Una iglesia en misión. Una iglesia que emprende con rectitud el compromiso de la evangelización aquí y ahora. Ya pasaron aquellos años. Hoy toca retomar esta misión y nos toca a nosotros. Por lo tanto, con entrega y con generosidad, abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente para que este proyecto sea un proyecto de Dios. ¡Gracias!